Este fin de semana el Real Madrid pierde puntos, el Girona pierde puntos y el pinche Barcelona parece que no quiere luchar por la Liga. Empezamos este vídeo. ¿Qué tal gente? Soy Mike Díaz, sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo para YouTube. Y sí, el día de hoy, como están viendo en el título, como están viendo en la miniatura, el Barcelona perdió una gran oportunidad de pelear por la Liga. Perdió la oportunidad de ponerse segundos, perdió la oportunidad de estar únicamente a 6 puntos de el Real Madrid, faltando 11 jornadas, faltando 33 puntos. Y el día de hoy parece que Xavi y el Barça decidieron echar el coto en el partido, pareciera un partido pretemporada. Nadie corría, nadie hacía esfuerzo, nadie hacía algo diferente. En la alineación inicial fue un 4-3-3 con Pedri de falso extremo, Kubarci, Koundé, Araujo y Cancelo en la defensa, tercero en la portería, evidentemente. Christensen de pivote, Gundogan y Frenkie de Jong, arriba Lewandowski, por otro lado Rafinha. Y ya les comento, Pedri de falso extremo, haciendo esa función de cuarto mediocampista. En el primer tiempo, malas noticias para el Barça, Frenkie de Jong y Pedri salen lesionados, después de eso tuvieron que venir los cambios forzosamente. Entró Fermín López, que entró del asco, un partido horrible del canterano, hay que decir las cosas. Y Xavi no hizo, creo que hoy la culpa, justo eso quería hablar y tocar en el video, creo que hoy Xavi es el culpable, porque la verdad los jugadores el día de hoy se hicieron pendejos. O sea, las cosas, como se oye, los jugadores se hicieron bien pendejos y Xavi tuvo la culpa porque fue evidente que los jugadores no estaban en el partido. Les digo, Gundogan no jugó bien, Fermín no jugó bien, Lewandowski obviamente si no recibe pelotas en el área no juega bien. Araujo, 2-3, Cancelo bien el primer tiempo, luego en el segundo tiempo muy desenchufado. Koundé, normalito, Rafinha del asco, o sea, entonces, ves a Xavi sin hacer cambios y dices, oye cabrón, ¿no piensas hacer nada? O sea, yo sé que te vas a ir a final de temporada, pero según tu discurso dices que eres amante del Barcelona, que vas a dar topo del Barcelona hasta que termine la temporada. Por eso estoy diciendo que el partido hoy es culpa de Xavi. ¿Ves que los jugadores están valiendo madre? ¿Y tú no haces nada? O sea, ¿qué quieres? ¿Que los jugadores hagan los cambios solos o que Chihuahua? No, o sea, hoy creo que Xavi tiene la culpa porque les digo, los jugadores estaban haciendo bien pendejos. O sea, y después de que Pedri y Frenkie de Jong salen, el medio campo es un desastre. O sea, con Christensen, con Fermín, con Gundogan, luego entra Lamin y Amal antes del segundo tiempo, sí, por Pedri. Entonces, pues ahí cambias a un 4-3-3 ya con extremos, ¿no? Luego en el segundo tiempo dices, pues ya por lo menos cambias a jugar por las bandas, ¿no? Claro, Lamin haciendo su esfuerzo, pero por el otro lado el muerto de Rafinha. O sea, Rafinha no, o sea, a final de temporada se tiene que ir ese güey. O sea, el brasileño no más, no da, no da. Es cierto que si hace algún partido bueno, lo tiene que hacer muy bien. Pero es que si no lo hace muy bien, no hace nada. O sea, hemos visto a Rafinha jugar bien en algunos partidos. Y cuando lo hace, cuando lo juega bien, lo juega muy bien. Pero si no juega bien, valió cheto el partido de Rafinha. Y es como estar jugando con, a ver, no voy a decir con un cono, con uno menos, porque pues evidentemente, ¿no? O sea, está ahí, pero básicamente es jugar sin un extremo encarador. O sea, es jugar a centros con Rafinha. Ya sabemos que, este, da la finta, se entra y ora. Y es su jugada. Si no, no hace nada más. Entonces, pues bueno, les digo. Cuando sale Frenkie y Pedri, esa es otra, ¿eh? Sin Frenkie y Pedri, creo que la liga no la vamos a ganar. Creo que no la vamos a ganar. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con el Napoli? Pero sin Frenkie y Pedri, el medio campo es un desastre. Gundogan el día de hoy tampoco lo estuvo. O sea, para el perro también Gundogan. Es cierto que podría ser el jugador elemental del medio campo si no está Pedri y si no está Frenkie. Pero es que a Gundogan lo acompaña Christensen, que le está, que la está armando de pivote, por así decirlo. O sea, está probando, se está probando como tal. Y luego Fermín, o sea, que es una incógnita. Porque un partido lo tiene bien, otro lo tiene regular, otro lo tiene muy malo, lo tiene pésimo. Y es como que, ¿cómo vas a salir hoy, carnal, para ver qué tantos huevos le echamos los demás? O sea, eso es el Barcelona hoy en día. Y es castrante, es muy, muy cagante porque Xavi da ese discurso de que quiere hacer algo, que quiere luchar hasta el final. Pero el día de hoy parece que dijo, no, yo estoy relajado, total, ya me voy, no hay pedo. O sea, así se vio casi, casi. Porque, les digo, estás con Gundogan, con Fermín y Christensen, no puedes hacer nada en el medio campo. Lo que tienes que hacer es jugar por las bandas. Cuando entra Lamín en el segundo tiempo, bueno, antes del segundo tiempo, ya comienza a circular un poco más la bola por la banda. Y él era el único que lo intentaba. Partido flojo, o sea, de los dos equipos, ¿sabes? O sea, muy, muy aburrido. Y cambia a Sarrafiña hasta el minuto 75, hasta el minuto 80 que metes a Joao Félix. Ahora, Joao Félix, obviamente, no es tampoco Messi, Maradona, Cristiano para revertir un partido, ¿no? Pero cuando entra en este partido, y casi siempre cuando entra, lo suele hacer bien, intenta ir para adelante. Y se vio en los últimos 8 o 7 minutos que estuvo en el ataque, ya se vio un Barça diferente. O sea, sí se vio una revolución, así un revulsivo, por así decirlo. Xavi, ¿por qué no metes hasta los últimos 10 minutos? O sea, ¿no tienes 45 minutos completos para darle a Joao Félix? Porque Rafiña no da. Y yo sé que muchas veces nosotros, los aficionados, decimos, wey, es que por aquí afuera se ve muy fácil y los entrenadores, qué pedo a veces. O sea, no toman decisiones fáciles, directas. Y lo entiendo, ¿eh? Porque yo creo que estando en un banquillo, o sea, es completamente diferente. Y nosotros no vamos a entender lo que pasa con ellos. Pero algunas cosas son muy evidentes. O sea, y les digo, o sea, ¿cómo puedes jugar con Fermín haciendo mal partido? Con Gundo ganando mal partido. Tu mejor hombre está haciendo la miña mal por la banda. Pues bueno, hay que acompañar a la miña mal por la banda derecha. No lo haces, bueno, metes a Joao Félix, que lo hizo bien al entrar. O sea, estaba intentando ganar el partido. ¿Por qué chingado no lo metes 15 minutos antes? O sea, estas cosas son las que sí hacen enojar a un aficionado. Estas cosas sí son las que hacen reflexionar y decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no puedes tomar esa decisión antes? ¿O por qué no puedes tomar acciones con certeza y con, órale, directo? ¿Sabes? Con confianza. Y la neta, la neta me decepcionó hoy Xavi porque, a ver, si es bien cierto que Xavi pues no es ni Guardiola, ni Klopp, ni Encelotti. Pero, güey, o sea, ¿cómo vas a cometer este error de dejar a Rafinha? O sea, de no hacer algún cambio antes del minuto 80. Desde el minuto 80 al 90 el Barça intentó ganar el partido. Claro, en 10 minutos, muy complicado. O sea, al final un 0-0 aburridísimo. El primer tiempo, bueno, te lo compro, estuvo pasable. El segundo tiempo, creo que no hubo disparos a portería por parte de ningún equipo. O sea, entonces les digo, creo que el Barça no va a ganar la Liga, no va a ganar la Liga, no va a ganar el Champions. Creo que esta temporada nos vamos a ir en blanco. Sin Frenkie, sin Pedri, vimos que va a ser muy difícil, o sea, en el partido de hoy y en el resto de la temporada, les digo, quedan 11 partidos, quedan 33 puntos, quedan el partido de vuelta de Champions. Si pasa un milagro, lo vamos a pasar. Y los cuartos, pues a rezar. A rezar porque nos toque el más caramelito, porque si nos toca el City, si nos toca el Bayern, si nos toca el Inter, si nos toca el Real, incluso el Arsenal, estamos pelados, ¿saben? Entonces, esa fue la conclusión. Ese es el video de hoy de Mike Díaz. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video, en una próxima entrevista o en un próximo en vivo. Nos vemos, gente.